Hola, bienvenido a mi canal. Lelómano. Suscríbete si aún no lo hace. En este episodio te explicaré la canción, Las 12, de Ana Mena. Empecemos. La canción trata sobre una relación pasada que evoca sentimientos de añoranza y melancolía. El narrador está recordando a alguien con quien compartió momentos espejales junto al mar. A pesar de la separación, el narrador todavía siente una fuerte conexión emocional con esa persona y desearía que volvieran a estar juntos. Los versos iniciales sugieren una sensación de nostalgia y deseo de reencuentro. El narrador recuerda la magia que experimentaron juntos y la intensidad de sus sentimientos. La relación fue algo, mágico, melancólico, y, ilógico, lo que indica que fue profunda y compleja en emociones. A medida que la canción avanza, se refleja la profundidad de los sentimientos del narrador. La letra menciona bailar juntos y cómo nadie más puede replicar esa conexión. El narrador se siente como si nadie más los conociera de la misma manera y menciona la idea de llamar a esa persona cuando lleguen las doce, posiblemente refiriéndose a un momento especial o simbólico. En la colaboración con Ana Mena, la otra cantante expresa su tristeza por la separación y su deseo de volver a estar juntos. Recuerda momentos íntimos y compartidos, como una, guerra de besos, y describe cómo esa persona dejó una marca en su vida. En resumen, la canción es una expresión emotiva de nostalgia y amor perdido, con los protagonistas anhelando revivir una relación que fue significativa y especial. La melodía y las letras transmiten una sensación de añoranza y la idea de que la conexión entre los dos era única y difícil de reemplazar. Fin.